Te conquistaron con fracas y al pronto te rajaste al centro Algo tenías adentro que te hizo meter la pata Al diablo fue esa alfargata y escuchaste todo lo más El afán de mi vulgar fue tu joven preferido Y ahora que te he disparado la cosa que hay que aguantar Mijita me causa gracia, tu nuevo estado civil Si se da aquí de seguir, me creyó en tu aristocracia Posona, niata, pancrásica, alias nariz arrugada Vendedora de empaladas en el barrio de Pompeya Y tu mamá, olvidemos la final Palmas para los bailarines del fondo Muy bien eso, bien esa pareja, baila en todo el salón Y ahora te tengo a tu vez, y un tapado feliz Y tenés un infeliz, que la gente ya conoce De siete veces que haces, señora Ramos las valles, si cuando pusiste un trase Con ese gozo de brazo, no te rompo de un tortazo Por no pegarte en la que roce Señora, pero hay que ver Tu berretín de macrona, si te acordás de Ramona A morar el alquiler No te hagas la rata en droga Te esparra, mando la guita Baje, cojete, mijita Con tus pinitas macanadas Pero si sos más manjada Que el tango ¿Qué tango? La compadrita ¿Decido, juez? Abuela, decido, juez Abuela, ¿qué tango, abuela? La compadrita La compadrita ¡Vamos! Un aplauso, abuela, abuela No me dejé una abuela, no Dijé una abuela Y después dije, me dejé una abuela Pero bueno, ¿qué es eso? Puede ser